Había llamado a la ambulancia y su hermana se confió de que la ambulancia iba a venir, pero nunca llegó. En el sector Florales, en Acomayo, perteneciente al distrito de Parcona, familiares y vecinos denuncian la falta de atención médica a uno de los integrantes con síntomas sospechosos de COVID-19, pues estuvieron llamando a diferentes números de emergencia para que puedan trasladarlo al hospital y brindarle el auxilio correspondiente. Sin embargo, argumentan que no llegó a ambulancia y este hombre pereció dentro de su vivienda. No, 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 solamente a mirar, nada más. ¿Quiénes vinieron? Vino Serenazgo, de Parcona, sino que su hermana había llamado a la ambulancia y su hermana se confió de que la ambulancia iba a venir, pero nunca llegó y Serenazgo se fue. ¿Y de ahí qué pasó, señora? Ya llegó Serenazgo, ya cuando llegó Serenazgo ya había, el señor ya había fallecido. ¿A qué hora llegó Serenazgo? Llegado más de las doce y media. ¿El señor no se necesitaba auxilio y nunca llegaron a su casa? Nunca llegó, nadie llegó, él ha fallecido en su casa, más de las doce y media llegó al serenazgo, dijo que eran protocolos, que él tenía que llegar a mirar, que no podían agarrar, pero ya el señor había fallecido. Uno de los vecinos sostuvo que este hombre padecía de asma y que en otras ocasiones ya se había puesto mal, evacuándolo inmediatamente al hospital y recuperándose, pero el pasado martes fue distinto, nadie llegó en su auxilio, acción que le costaría la vida. La verdad no se sabe si que ha muerto de COVID, porque él ha sido una persona discapacitada y él ha sufrido de asma, en otras ocasiones también él ha estado así mal y lo hemos llevado al hospital y se ha podido recuperar, pero también el día de ayer nosotros nos estamos llamando desde las once de la mañana y los bomberos, ni la policía, ni el serenazgo, nadie se ha convenido, los serenazgos vinieron pero no quisieron ni cargarlo, ni entrar ni nada, solamente dijeron siquiera nos pueden cargar, como estábamos llamando a la ambulancia, la ambulancia también dijeron ya ahí estamos viendo, ya los bomberos dijeron no, nosotros nos vamos a ir a otro lado porque han llamado que han robado y ya esperan a la ambulancia, la ambulancia nunca llegó, la ambulancia ha llegado a las cinco y media de la tarde solamente ir a recoger el cadáver nada más, hacer la limpieza y recoger el cadáver. ¿Ya en estos momentos han llegado para hacer la limpieza y ver algo o no? No, no, ya por medio de la familia ellos han contratado a la funeraria, ya la funeraria la han puesto en un cajón y como se llama lo han embalsinado para ya el día de hoy día, a la día de la mañana la van a enterrar. En estos momentos su familia están realizando los trámites entonces. Una de las moradoras exige que haya un comando COVID en la zona, además sostiene que hasta la fecha no hacen la entrega de la ivermectina. Necesitamos acá, es un comando COVID, no hay, no hay comando COVID que nos auxilie a nosotros, no son unos, somos bastantes acá los que estamos infectados. Tengo familiares también así, hemos pedido de igual manera ambulancia y nunca llegaron. Con los otros medios hemos tenido que, como se llama, auxiliarlos. Y la verdad le pido de verdad al señor alcalde que se acuerde de acá, al menos de este barrio Los Florales, porque somos muchos, no somos uno ni dos, somos bastantes. Tenemos que utilizar nuestros propios medios, creo que así no es. Ni siquiera dijeron que iban a repartir ivermectina para poder protegernos hasta el día de hoy, no hay nada. A las costas, vamos, hacemos cola, nos regresan. No hay nada, acá no hay nada. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos protegemos? No hay nada, acá no hay nada. No hay nada, acá no hay nada.